Hola mi gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Juan Silva y en este video Quiero agradecer de una manera muy pero muy especial a todos los seguidores que tengo Ya más de 2000 suscriptores, wow, hemos crecido de manera rápida estos dos últimos meses Agradecer de una manera muy especial también a México que es el país que más visitas me genera a mí Pues entonces estoy muy muy agradecido realmente Y como este es un país con libertad de expresión Pues yo voy a dar mi punto de vista, mi opinión con respecto a las loterías ¿Cómo es que se maneja todo esto? No es que sea exactamente así como yo lo digo Sino que me he puesto a analizar cómo se hacen las jugadas Me he puesto a analizar cómo es el proceso para que tú entres al sorteo de la lotería He llegado a una conclusión y esa conclusión es que la voy a explicar ahora mismo Y hago este video no por mí Porque en las dos veces que jugué la tinca pues no gané absolutamente nada Eso simplemente lo asocié a los 11 años de mala suerte 11 años en el colegio, rifas, toda mi vida en realidad he tenido cientos de rifas Bingos, juegos de azar y nunca he ganado absolutamente nada Es por eso que las dos veces que jugué la tinca pues simplemente lo asocié a esos años de mala suerte Dije pues si toda mi vida he sido salado en los juegos de azar Pues entonces va a ser imposible que en dos veces me gane el pozo millonario O algún premio que estos ofrecen Pero tengo familiares que no solamente juegan 10, 20 veces Sino que juegan cada semana y lo juegan por años Y nunca se han ganado absolutamente nada Más que dos jugadas gratis, tres jugadas gratis y eso no es nada Si acercamos los cálculos, los 4 soles que cuesta la tinca Más los pasajes, si te provoca comer quizás algo Sumándole todo eso, supongamos que no sale 4 soles Sino que sale un promedio de 15 soles Entonces, no solamente estás perdiendo 15 soles Sino que estás perdiendo el tiempo Todos sabemos que el tiempo es lo más valioso Y con esto no quiero influir en ti Que eres una persona que juega cada semana No quiero que cambies de opinión y que dejes de jugarla El fin de este video simplemente es dar mi opinión Tampoco es perjudicar a la empresa Solamente estoy dando mi punto de vista Porque he llegado a una conclusión a raíz de ver a mis familiares Cada semana juegan y nunca ganan nada Más que dos jugaditas gratis, tres jugaditas gratis Bueno, para las personas que ya juegan la tinca Supongo que ya saben cuál es el procedimiento para este juego Vas, compras tus boletos, 4 soles que cueste el boleto Marcas 6 números del 1 al 45 Devuelves el boleto Lo insertan en una máquina para que sea escaneada Los números que están marcados son escaneados Y se alocan a un sistema Hasta ahí, todo normal Pero a raíz de esto, ya viene lo que yo llamo La jugada maestra La jugada del sistema Porque el sistema para mí es el que genere el ganador Tengo dos hipótesis que las voy a explicar detalladamente Bueno mi gente, ya nos encontramos aquí con el Excel Ya me adelanté un poco Hice algunas tablitas por ahí para explicar más rápidamente A ver, el paso 1 Este va a ser el paso 1 Donde te venden el boleto Das tus 4 soles, te venden el boleto Y acá tienes los 45 números que tú puedes marcar En el cuadro de la izquierda Hemos puesto los usuarios Suponiendo que un usuario es Juan Otro usuario es Otro usuario es Nube Otro usuario es Luz Otro usuario es Karen Y otro usuario es Para variar Vamos a poner Putin Ok, tenemos los usuarios Suponiendo que el primer usuario Dijo voy a marcar el número 4 Porque creo que va a ser el ganador Voy a marcar el número 5 Voy a marcar el número 19 Voy a marcar el número 20 Voy a marcar el número 21 Y por último voy a marcar el número 40 Ok El segundo usuario dijo Voy a marcar el número 9 Voy a marcar el número 20 Voy a marcar el número 22 Voy a marcar el número 29 Voy a marcar el número 32 Voy a marcar el número 40 El tercer usuario pues Marcó el 36 Marcó el 39 Marcó el 41 Marcó el 45 El 47 Y por último marcó Aguanta 45 minutos Marcó el 41 42 43 Y 44 3, 6 Están los 6 números Creo que fue la parte más sentimental Quizás agregó El mes de su abuela Que fue en enero El de su papá Quizás fue en 8 En 12 Y ahí completó Con números 45 44 Los demás En el norte 43 Y ahí tenemos los 6 Y Putin más bravo Dijo Pucha voy a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ahí están mis 6 números Ok Hasta ahí Todo normal Ahora vamos Al tercer paso Ya marcaste los números Que crees que van a ser los ganadores Ahora el sistema Va a escanear Todos los números Entonces los pasa a esta tabla Y acá el procedimiento Es el siguiente Verifican los números Que han sido marcados Entonces el 1 ¿Fue marcado? Si, el 1 fue marcado Entonces lo vamos a pintar De un color No sé Amarillo Más amarillo El 2 fue marcado Claro que sí También lo marcamos Bueno Los que están de color verde Han sido elegidos por los usuarios Y los otros No han sido escogidos Ok Ahora ¿Qué hace el sistema? Aquí viene la explicación Una de las cosas Que puede hacer el sistema Es generar un usuario Ganador Un virtual Uno que los números marcados Se diferencie a todos Porque claro De 1 al 45 Van a haber muchísimas combinaciones Bueno Suponiendo que yo soy el sistema Y esta es mi base de datos Obviamente Obviamente que el sistema Va a ser muchísimo más complejo Que este simple Excel Entonces Este va a ser mi base de datos Yo vendría a ser el sistema Como sistema voy a elegir De todos los marcados Voy a elegir 5 Aciertos Ok No sé Se me da por elegir El número 8 Se me da por elegir El número 12 Se me da por elegir El número 29 Se me da por elegir El número 36 Y se me da por elegir Como sistema más complejo Obviamente que todos los números Van a estar marcados Entonces ¿Qué va a ser el sistema? Va a generar Un usuario virtual Del cual se diferencie A todos los A todos los números marcados Suponiendo que el número Que se diferencia Es este Y el único dígito Para diferenciarse del resto Va a ser el 23 Entonces En este caso Como el 23 no está marcado Lo pongo acá Número 23 Que esta combinación Se diferencia A todos los números Que han sido marcados A todas las combinaciones Que los usuarios han marcado Entonces Este ganador Es elegido por el sistema Ahora pasamos Ya supuestamente Al sorteo Al movimiento de bolitas Que hacen por la televisión Que tenemos al notario presente Y no sé qué tanta cosa Ok Bueno en el sorteo Van a decir A ver Tenemos ganador o no A ver Juan marcó el 4 El 19 El 20 El 21 El 40 Se Hay algún Algún número Que haya acertado Pues a ver Tenemos el 8 El 12 Que no lo ha marcado El 29 Tampoco El 36 Tampoco El 23 El 23 Tampoco El 43 El 43 Y yo mismo Puedo hacerme ganar Imagínense Es totalmente Es totalmente doloroso Para mí Saber que nunca voy a ganar Ni siquiera Yo organizando un sorteo Ok ya En Cero aciertos Juan tiene cero aciertos Nube Marcó el 9 Marcó el 20 El 22 Que no está El 29 Salao Putin Tiene cero aciertos Salao como yo Bueno estos son los ganadores Obviamente Que van a haber De 1 De 2 De 3 De 4 Hasta de 5 aciertos Pero de 6 aciertos No va a haber ninguno ¿Por qué? Porque el ganador Es el propio sistema Que se diferencia A todos Los números elegidos Por los usuarios No sé si más o menos Me dejo entender Entonces Tenemos ganador Con un acierto Bueno Tenemos Tenemos 1 Tenemos Con 2 aciertos Tenemos 1 también Y con 3 aciertos Tenemos 3 Bueno Llévense sus 2 jugadas gratis Sus 3 jugadas gratis Y sigan jugando Siganlo intentando Pero si las bolillas Se ponen a chocolatearse En esa máquina Y salen arriba Bueno Aquí está el truco pues Como ya se han elegido Estas bolillas ganadoras Al momento de chocolatear Estas bolillas Van a ser más livianas Que el resto Es por eso que van a estar Un poquito flotando En la parte de arriba Y van a tener las posibilidades De insertarse más rápido Ahora señores Para que hagan esto Un poco más creíble Van a generar Otro ganador virtual Para que no solamente Hayan 6 bolillas En la parte superior Sino para que hayan 12 Entonces Con estas 12 bolillas Con estas 6 bolillas arriba Las 6 más pesaditas abajo Y las más pesadas En la parte de abajo Y las más pesadas Abajo En la parte inferior La cosa que Todo parece que Todo se da la vuelta Entonces señores Es por eso Que es recontra difícil Que te ganes la lotería Porque para empezar Del 1 al 45 Son miles y miles De números que se combinan Pero si tú te pones a pensar También tenemos Millones de personas Que juegan la lotería Es por eso Que demora en salir Porque si todo Fuese tan real Tan al azar Como se Supuestamente se vende Entonces Es lógico pensar De que van a haber No solamente un ganador Sino 2, 3, 4 Ganadores por semana Que se lleven El pozo millonario Y entonces ¿Cómo va a ganar La empresa? Es por eso Que creo yo Que hacen este tipo De trabajos Previos al sorteo ¿Para qué? Para que la empresa Vaya acumulando Un pozo Vaya obteniendo ganancias Y al finalizar Cuando diga Ya sabe que Hay que sacar el pozo Que reviente el pozo Entonces es ahí Cuando posiblemente Lo hagan al azar Aunque también Me parece Que no lo harían así ¿Por qué? Si lo hacen totalmente Al azar Van a haber Más de un ganador Y eso le generaría Inconvenientes Problemas Tremendos A la empresa Bueno mi gente Esto que estoy hablando No está realmente comprobado Es mi punto de vista Es como cuando tú ves Una determinada situación Sacas tus hipótesis Así más o menos Estoy haciendo yo Hay un crimen Pues la policía Presenta varias hipótesis Que se suicidó Que el ajuste de cuentas Y un montón de cosas Es opinión Que no está comprobada Y bueno mi gente Como repito nuevamente Este video no es para Perjudicar a la empresa Ni para hacerte cambiar De opinión Simplemente para que veas Más allá No solamente veas Un simple juego de azar Sino que veas un poco Más allá De qué hay detrás De todo eso ¿Por qué crees Que la empresa Gana muchísimo dinero? ¿Por qué crees Que se ponen en juego Millones de soles? Pues entonces Es obvio Que detrás de todo esto Debe haber una jugada Sucia Por así decirlo Bueno quiero saludar De una manera Muy pero muy especial Para Noveluz Carrasco Que no sé dónde está Creo que se fue De luna de miel Un saludo para Angel Tamirano Que me ve desde Bagua Gracias por ver Mis videos en serio Creo que es el primero Que vas a ver Por el saludo obviamente Un saludo para Lady Herrera Pucha aquí se me pongo Serio en serio mi gente ¿Por qué? Tres años mi gente Tres años Que no supera su ex Es mi amiga Me duele mucho Verla publicando Estados de sufrimiento Para escuchando Canciones cortavenas Tres años Ya pues lady Déjate de vainas Y olvide ese pata Un saludo para Ingrid Gordillo A ella Agréguenla por favor Solamente de Lima Gente de Lima Nada que de Figura tumbes Lima Netamente de Lima Y si es de Miraflores San Borja La Molina Pucha mejor dice Un saludo también Para Lila Clemente Que se nos casa Este año en la flaca Está más templada Que cuerda de guitarra Pucha acuérdate Que voy a joderte la boda Un saludo también Para Ruth Chancafe La flaca más fiel De Chiclayo También para Nexar Santos Que me ve desde Piura Mi brother Nexar Saludo muy especial Por favor El pata es ingeniero Tiene moto Pucha y lo más importante Es huancabambino Mi gente Tierra de hombres fieles Trabajadores Estudiosos Luchadores Sinceros Románticos Cariñosos ¿Qué más quiere mi gente? Agréguen, agréguen Nomás ahí está su Facebook Bueno mi gente Eso fue todo el video Por hoy no olviden Darle manito arriba Suscribirse a este canal Y como esto Aquí no termina Nos vemos en el próximo video Bye Chau Chau